Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de Leon Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fielidad y este es el capítulo 39 sobre cómo configurar nuestro sistema de audio para que suene de la mejor manera posible y el octavo capítulo dedicado en concreto al formato Compact Cassette. A diferencia de lo que muchos piensan, no fueron máquinas como este Nakamichi 1000 de 1974 los equipos que más entusiasmaron a la gente para poder grabar cinta magnética. En realidad, los equipos que la gente terminó comprando eran los que les parecían más sofisticados y se vendieron muchos equipos pequeños porque también podían sonar bien. Yo en particular no recomiendo hoy por ejemplo comprar cintas muy sofisticadas. Una sencilla y humilde cinta TDK Acoustic 90 era lo suficientemente buena como para ofrecernos una buena calidad de sonido. Si bien es cierto que hay cintas mejores que ella como la AD90 o la ADX90 que Nakamichi llamaría cinta tipo SX perdón cinta EX la cinta EX donde está aquí el selector de cinta aquí está bueno por ejemplo en este momento todavía la llamaban cinta normal y de óxido de cromo pero después la llamaban siempre cinta EX y SX cintas como estas bass ferro estándar o ferro extra de las cuales tengo básicamente un montón también nos pueden ofrecer una calidad de sonido. Ya para el 1990 de cuando son estas cintas no depende tanto de la calidad de la cinta la calidad de la grabación que consigamos sino depende más de la máquina. Estas cintas pueden sonar a CD en un Nakamichi 680 y pueden sonar muy mediocremente en un deck de casete sencillo. Pero insisto este tipo de cintas ya son lo suficientemente buenas aunque sería mejor una bass ferro máxima o una ferro suprema o las cintas de óxido de cromo que tenían un sonido aún mejor que estas que son unas cintas básicas de contestadora telefónica o de grabador de periodista aunque he grabado bastante en ellas quería mostrarles eso y que suenan muy bien. Este Nakamichi 1000 es recordado para siempre y por siempre como una de las grandes máquinas para casete y después vamos a ver cuáles son sus características. Pero si la pregunta es cuál deck de casete yo recomiendo comprar no empiecen por aquí que tiene sus prestaciones que se justifica su complejidad no como los argentinos llaman a esta marca la llaman la Kramichi. He leído un montón de foros en los que se refieren a este tipo de equipos como que no hace falta tanta complicación para grabar un casete. Sí, sí hace falta una sofisticación técnica para conseguir la mejor calidad de sonido de este pequeño formato pero no. Si usted quiere comprarse una máquina de casetes para probar no empiece por aquí. Empiece por Akai. Casi todas las máquinas de Akai eran de alta calidad. Casi todas las máquinas de Akai eran de alta gama aunque sus prestaciones fuesen muy modestas. Por ejemplo, este niño es el Akai GXC39 del catálogo de 1974 y luego de 1976. Hermanitos de él son el GX33, 36, 38, este 39 y el 40 aunque la estética no me gusta tanto. Me gusta mucho la estética de esta máquina. En su oportunidad aparecieron muchos decks de casete de este formato. Lo llamamos formato consola. Básicamente porque querían imitar a los platos tocadiscos. Entonces muchos de ellos, los primeros de Sony de Akai, tenían aquí arriba una tapa acrílica para justamente imitar a un plato tocadiscos y que la gente lo percibiera como tal cosa. Pero no, esto es otra cosa. Esto es diferente y es mejor. ¿Por qué yo recomiendo esta máquina? Bueno, básicamente porque es muy sencilla. Aquí hay muy poco que calibrar. Tienes un botón para seleccionar el tipo de cinta. Tienes un botón para ajustar el nivel máximo de grabación en caso de que no seas diestro con el uso de los meter. En este caso son view meter. Ya vamos a hablar de eso que es un tema. Tienes una unidad reductora de ruido incorporada dentro de la máquina, cosa que te lo facilita mucho. Tienes dos fader para ajustar el nivel de grabación hasta lo que tu cinta permita. Puedes conectar audífonos y utilizarlo solo como equipo de sonido sin necesitar amplificador ni nada más. Puedes tener una pequeña bandita de rock que mucha gente lo hacía y conectar dos micrófonos y grabar esa bulla que tú llamas música que ibas a grabar en el estudio de tu casa junto con una guitarra eléctrica mal afinada. Pero eso es otra historia. Tienes un contador de cinta para marcar las canciones. Tienes un indicador de que la cinta marcha. Tienes, pues por supuesto, un botón para abrir la portezuela del cassette. Pero lo interesante es que a esta máquina tan sencilla no se le daña la unidad de transporte ni se le daña el cabezal que como podemos leer aquí es un cabezal de cristal de ferrita sólida en vidrio. Entonces es un cabezal genial. Es un cabezal que básicamente no se gasta nunca. Esta máquina está diseñada para dar una buena calidad de sonido. Pues te comento con detalle, como lo vimos en el vídeo anterior. El cabezal que graba y lee en esta máquina tiene un entrehierro de 1.6 micrones. Eso quiere decir que el máximo rendimiento del cabezal en teoría se logra más o menos a los 14 kilohertz. Esta máquina está diseñada para que con cinta dióxido de cromo te dé una respuesta en frecuencia más o menos plana desde los 40 hertz hasta los 17 kilohertz. No parece tanto y no parece tanto proviniendo de una máquina sencilla de gama baja como esta, aunque su construcción es de alta gama. Pero es que eso excede el margen audible por el oído de una persona promedio. Una persona promedio le oye desde los 25 hertz hasta los 15 o 16 kilohertz. Y esta máquina llega a 17 kilohertz. Así que el ancho de banda restringido o la falta de brillo no es una excusa para dejar de tener una máquina maravillosa como esta. Aunque por supuesto Nakamichi se esforzó mucho en diseños empezando por este Nakamichi 1000 y luego con el Nakamichi 700 y luego con el 580, 680, Nakamichi 700, ZX, etcétera, en conseguir una banda completamente plana desde los 30 hertz hasta los 20 kilohertz. ¿Suena más nítido? Sí, sí suena más nítido. Que esta máquina llegue hasta los 20, incluso puede pisar los 21, 22 kilohertz. Que esta máquina llegue hasta esta máquina, este Nakamichi 1000 original, llegue a una frecuencia tan alta como 20, 21, 22 kilohertz con una cinta dióxido de cromo, sí lo hace sonar más nítido. ¿Por qué? Porque los discos longplay, que es lo que yo quería copiar con una máquina de estas en el año 74, 76, 78, 80, tienen un ancho de banda de hasta 25 kilohertz. Había un comentario que decía que era mejor tener, que era mejor tener CD a tener longplay. El agudo del longplay es superior a los agudos que te puede dar el mejor CD player. No por nada, ya hablamos, vamos a hablar de eso cuando nos encarguemos del tema de los CD player, se inventaron un montón de tecnologías que permitían extender la banda más allá de los 20 kilohertz. Pero la influencia histórica del desarrollo de este enorme, el Sony TC 177SD y este Nakamichi 1000 original, dénse cuenta que es el original, creo que lo había comentado antes, porque su escala es de menos 20 decibeles a más 3 dB. Si ustedes buscan el manual de servicio, todas las fotos que hay en internet de esta máquina, su escala es de menos 40 dB a más 5, a más 6, a más 10, etc. Muy curiosa esta máquina que es la primera edición de este Nakamichi 1000 y por eso lo conservé. Todos los más, en su oportunidad los vendí. Para hacer este deck tan impresionante, tan grande y con la estética de los equipos de laboratorio de su época, busquen el brochure original de esta máquina para que vean el resto de los equipos que usaba la gente de Nakamichi Research en el diseño de esta maravillosa unidad. Se darán cuenta de que parece un equipo de laboratorio. Pero influyó mucho en el resto de los fabricantes. El resto de los fabricantes también quisieron una máquina enorme, pero no es necesario que tengas una máquina enorme. Eso lo vamos a ver en un momento. Como les comenté, si van a comprar su primer deck, yo les recomiendo una máquina confiable, fácil de cambiarle la correa, que es lo que tendrán que hacerle mantenimiento, fácil de limpiar, fácil de operar, pocas teclas, sencilla, pero eso sí, que suena bien y que es muy confiable. Yo recomiendo esta colección de Akai. El GXE 33, 36, este que es el 39, el 40, no sé si hay, creo que hay unos GXE 44 y los que son de inserción frontal, que su estética se parece más a este equipo. Es decir, es un equipo bajito que se le pueden apilar otros equipos encima y que la unidad de transporte está puesta de frente. Esto es lo que llaman inserción frontal. Entre esas máquinas que yo recomendaría están el GXE 710, 730 y 740, que a pesar de lo viejos que son y a pesar de que eran equipos de la gama baja y de la gama media de ese catálogo son de alta gama. Es decir, frontal de aluminio, todos los mandos aluminio, chasis de hierro, buena fuente de alimentación, componentes de primera, una unidad de transporte fantástica. Eso sí, movidos por un motor de inducción de corriente alterna, que no me parece la mejor cosa del mundo, pero finalmente son unas máquinas muy buenas. Porque la otra opción de deck de cassette que se comanden desde un teclado de teclas de piano de verdad, de accionamiento mecánico, como mostré en un vídeo anterior, que no se te traba nunca, de, por ejemplo, Sony, los equipos de Sony de teclas no me parecen interesantes. Los equipos de teclas que hizo Yamaha, que serían básicamente solo el TC511, TC520, no son buenas máquinas. Yo les di servicio, los pueden buscar en mi blog. Y los deck que eran de teclas de Sony, como, no sé, el TC186, TC188, TC204, TC209, TC199, no me parecen buenas máquinas. Son unas máquinas que tienen un sonido muy oscuro, son unas máquinas complicadas de reparar y muchos de ellos tienen la unidad de transporte de plástico. Otros equipos que serían interesantes, no se los puedo mostrar porque está debajo de todo esto, serían las máquinas de TEAC. TEAC hizo unas máquinas interesantísimas como el A400, el A420, 440, 460, 480, que son buenos equipos de accionamiento mecánico y no les van a dar problemas como primera unidad. Todos estos deck están diseñados para tener una respuesta en frecuencia más o menos plana, con cinta dióxido de cromo de 30 a 35 Hz, hasta los 16, 17 kHz, en el caso de las Akai, en algunas Sony serán solamente 15 kHz, en el caso de las Yamaha, pues no vamos a pasar de los 15 kHz por un defecto de diseño y en el caso del Nakamichi 600 y Nakamichi 600, que son las máquinas del estilo que yo estoy mencionando de accionamiento por tecla, pues son unas máquinas muy interesantes, pero no me parecen las mejores, las más lúcidas máquinas de Nakamichi. Sería inmediatamente preferible un Nakamichi 700 o un Nakamichi 1000. Los deckmacs sencillos de alta fidelidad, como por ejemplo ya este Yamaha de los años 80 o un Aiwa que estaba por aquí, que son equipos aparentemente muy sofisticados porque son de accionamiento electrónico con un microprocesador y tal cosa, la unidad de audio, la sección de audio sigue siendo tan primitiva como la de ese Akai y no suenan mejor que un Akai. De hecho tienen unas características que son muy parecidas. Normalmente los dos cabezales no van a pasar de 17 kHz, porque el cabezal lee máximo hasta 14, 15 y a 17 kHz pierde bastante. Lo que yo hablé en el capítulo anterior de que hay una compensación de la pérdida del entrehierro del cabezal para poder extender la banda hasta el final de lo posible y obtener el mejor brillo posible. Ahora, respecto de los hijos de Nakamichi, los hijos ilegítimos de Nakamichi. Después de que Nakamichi cambia por completo el mercado de los decks de cassette, porque todos los decks de cassette eran así, independientemente de la marca. Eran equipos bajitos, de consola, pequeños. Por cierto, los de Sony eran muy buenos. Me refiero al Sony TC136, 137 y 138, que también les recomiendo buscarlo. Me parecen unas máquinas bellas, bien construidas, interesantes, con la consola de cuatro canales. Muy bonitos esos equipos. Si les gusta una cosa muy old, muy vintage de consola, ellos están muy bien. Pero cuando llegan a Nakamichi haciendo esta máquina gigantesca, el resto de los fabricantes se vieron obligados a responder ante el mercado con equipos que fueran por lo menos grandes y luego que fueran sofisticados. Entre esos decks grandotes tenemos estas piezas que les voy a mostrar acá. El primero de la propia casa Nakamichi, al cual le vamos a dedicar después un capítulo detallado, el 581 y 582. Esto es un deck grande, muy completo, con muchas teclas, con muchas calibraciones. Y es un deck grande porque es más ancho que, por ejemplo, este amplificador. Él no tiene el tamaño estándar de 44 centímetros de ancho, sino que tiene 46. Luego tenemos esta máquina Yamaha. Este deck Yamaha se llama TC1000 justamente porque trata de ser o de ofrecer la mayor sofisticación de Yamaha compitiendo contra el Nakamichi 1000. Por supuesto, nada que ver porque si bien es un equipo bien construida, buena unidad de transporte, bella caja de madera, bello frontal de aluminio cepillado. Es un de accionamiento electrónico con unos meter muy bonitos, con un lujo total. Tiene todo. Tiene pitch, tiene polarización ajustable como habíamos visto antes. Todo lo que tiene el Nakamichi 1000. Pero es un dos cabezales con un solo cabestrante. Este, por ejemplo, este señor que está aquí ya es un dual cap stand, ya es otra cosa. Otro fabricante que intentó ofrecer una pieza grandota fue Pioneer. Entonces, como exponente de él, hubiese querido tener el Pioneer CTF 1000, pero no lo conseguí. He conseguido para ustedes este equipo, que es más o menos del mismo tamaño, pero yo con pantalla de barra de puntos azul, que es el CTF 900, CTF 950. Ambos son equipos ampliamente recomendables, pero si tienen algún detalle o algún problema, necesitan un buen técnico porque revisar un deck de casete es mucho más complicado que reparar un amplificador. Y por último tenemos a Sansui. Sansui también hizo su deck gigantesco, su deck enorme. El deck enorme de Sansui es el viejo SC 5100-5110, que es un equipo anchote. Y este, que es un equipo altote, porque tiene que caber en un rack de 19 pulgadas, que es el SC 5300 y el SC 5330. ¿Dónde está la sofisticación, por ejemplo, de esta máquina? Vamos a verlo en detalle. Este niño es pareja y contemporáneo del Power BA F1, me parece. El BA F1, BA F5 y el preamplificador CA F1, CA F5. Son unos equipos muy curiosos. Él comparte la estética y entonces tiene la cónsola. Miren la cónsola que permite grabar desde la línea, dos canales desde la línea o dos canales desde el micrófono, que es esta misma cónsola que tiene Nakamichi. Lo que pasa es que Nakamichi se ve más bonito. Déjenme quitar los cassettes. Aquí se ve claramente la cónsola. Entonces, es muy fácil. Miren, aquí están los dos niveles de grabación ajustables para el nivel de línea. Cuando voy a grabar de la radio o de un open rail o de un plató tocadiscos, tengo dos niveles de grabación ajustables independientes para cada micrófono, para los micrófonos que puedo conectar. ¿Dónde es que están los micrófonos? Ah, creo que están por detrás. No importa. Entonces, tengo dos niveles ajustables para los micrófonos, dos niveles ajustables para la línea. Y Nakamichi sí incluye siempre un nivel ajustable para el micrófono adicional. Ah, mira, aquí están los micrófonos. Se me había olvidado. Micrófono izquierdo, micrófono derecho y micrófono central. Puedo hacer una grabación de tres canales directamente. Entonces, esto es una cónsola muy completa. Y mezclar con lo que venga de otra fuente que pueda estar yo usando como música de fondo. El resto de los decks heredaron esa cónsola. Pero, por ejemplo, este niño muy sencillo no puedes grabar de esa manera. Solamente tiene dos fader y entonces o grabas de la línea o grabas de los micrófonos. Pero no las dos cosas al mismo tiempo. En el caso de este deck Sansui, la cónsola está completa aunque no parezca. Aquí están los dos canales de la línea. Miren que son dos canales independientes. ¿Ok? Los dos canales de micrófono. Aquí tenemos las entradas de micrófono. Y el nivel de salida que es ajustable en el Nakamichi. Acá vemos el nivel de salida ajustable. El output ajustable en el Nakamichi 1000. Y del Nakamichi 700, aunque no se ve, pero sí lo tiene. Y aquí tenemos el nivel ajustable del Sansui. Todos los decks de cassette tienen esto. Salvo muy pocas excepciones, todos los decks de cassette tienen esto. Por ejemplo, el Sony que yo les había mostrado al principio, lo tiene aunque no se nota. A primera vista no parece tener una cónsola, pero la tiene. Aquí tenemos el nivel de entrada ajustable para el micrófono. ¿Ok? Aquí tenemos el nivel de entrada ajustable. Canal derecho y canal izquierdo por separado. Aquí tenemos el nivel ajustable de entrada para la línea. Canal derecho y canal izquierdo por separado. Así que esto por derecho propio es una cónsola de cuatro canales. Y aquí podemos conectar los micrófonos. El nivel de salida también es ajustable. Acá está el nivel de salida, no solamente para los audífonos, sino también para la línea. Y después sí lo simplificaron mucho. Esto solamente tiene nivel de grabación y ya. Porque no se supone que ibas a montar un estudio de grabación completo con él. Solamente grabar música con él. Aquí tenemos, por ejemplo, la sofisticación de este equipo que ha perdido la cónsola. Solamente tengo el nivel de grabación principal, pero no tengo un nivel de grabación para los micrófonos y tal cosa. Los micrófonos se pueden conectar, pero o grabo de los micrófonos o grabo de aquí. Ya esto es otro tipo de equipo. En el Yamaha la cónsola se conserva. Mírenla. Se puede grabar desde micrófonos, aunque la gente no suele usar esta función, pero la tiene y se puede grabar desde la línea. Lo normal es bajar esto a cero y solamente ajustar el nivel de línea. Pero si tienes una bandita de rock, insisto, puedes superponer varias grabaciones encima de él porque está diseñado para eso. Como todos los equipos, tenemos el selector de el tipo de cinta. En este caso tengo cinta normal, dióxido de cromo y ferrocromo. Hay un nivel ajustable de vías. En el caso de este niño, pues tengo lo mismo. Puedo grabar en cinta normal, en cinta dióxido de cromo, ferrocromo y metal. Y tengo aquí el nivel ajustable de vías, que es muy útil en un deck de tres cabezales. En el caso de este niño que está acá, nuevamente se repite todo otra vez. El mismo esquema, aunque este se vea distinto. Aquí puedo elegir el nivel de polarización. 100% cinta normal, 150% dióxido de cromo, 200% metal. Y puedo elegir las tres ecualizaciones por separado porque hay cintas normales que solamente se pueden grabar con la ecualización suave. Hay cintas normales que se pueden grabar con la ecualización alta. Esto sí no se puede hacer. Y aquí tengo las tres ecualizaciones. 120 microsegundos, 70 y 70, pero son distintas. Tengo la unidad reductora de ruido, que desde esta maquinita súper sencillita y súper básica, tenemos aquí una unidad reductora de ruido. Aquí tenemos la unidad reductora de ruido. Y tenemos cómo desconectar el filtro MPX, que no deja pasar nada por encima de 15 kilohertz para copiar de FM. Si vamos a copiar de FM, como yo les mencioné antes, la FM tiene un tono piloto estéreo de 19 kilohertz que no se debe dejar pasar. Entonces todas las máquinas de alguna manera nos permiten desconectar o conectar el filtro. Entonces aquí tenemos. No tengo Dolby. Tengo Dolby con el filtro encendido, es decir, no dejo pasar nada por encima de 15 kilohertz para copiar de la radio. Siempre hablaba el locutor hasta la mitad de la canción. Y aquí apago ese filtro MPX para tener respuesta en frecuencia plana hasta los 19 kilohertz, que es lo que esta máquina puede dar. Pues me comí nuevamente los 20 minutos de los que no os quiero dejar pasar ningún video y no he terminado de comentarles todo. Ahora sí que tendrá que haber una siguiente parte. Recuerden que mi libro sobre alta fidelidad y electrónica ya está disponible. Recuerden que el proyecto 311 en dos semanas, una semana, dos semanas más, ya tengo una etapa de potencia diseñada para él, que la puedan montar, porque tengo un montón de diseños de etapa de potencia, pero tiene que ser una que sea muy fácil de ajustar, sobre todo para que aquellos que son nobeles en electrónica puedan montarla y le funcione, no les eche un humo y no pierdan el dinero. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.